Oye, solo hay una manera para que Serkan impida que Eda se vaya a Italia. ¿Qué le vas a decir? Mira esto. No me dejes. Yo voy contigo. Eda, no te vayas. Me voy a ir, Serkan. No te vayas, Eda. Dame una buena razón para quedarme, Serkan. Una que sea buena. La confesión de Serkan te vizará la piel. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, mis amigos, llegó el momento de decirle quién pasa la próxima ronda del Open Talent Show por los 10 mil dólares. Primero que todo, los tres lo hicieron brutal. Pero, ¿cómo? 30 mil votos. Personas que entraron a votar por ustedes. Wow. Pero, el ganador o la ganadora con un 41% es... Keila Pérez, como tu mujer. Keila, felicidades. Pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares. Bueno, y esta noche a las 10 y 30 sigue la casa de los famosos. Mira lo que sucede, 24 horas. Esto está en vivo. Vamos a verlo, vamos a ver. Ahí está. Ah, que le pusieron una pausa. Hágale. Oh, oh. Ah, por eso es que está la puerta cerrada. Para mí que están discutiendo. Es a rayos. Eso hay que verlo esta noche. Esta noche vamos a verlo. Pasó algo. Y gracias a nuestra buena gente. La casa de los famosos. Yo tengo aquí el tiro ganador hasta 400 dólares. ¡Ey, ey, ey! Míralos ahí, míralos ahí. Ah, que están... Cierra, cierra. ¿Quieren ver el tiro ganador? Chacho, esos tienen un par ahí montado. Esos tienen un par ahí montado. Bueno. Vamos con el tiro ganador. Gracias a la casa de los famosos. Elizabeth, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Yo tengo hasta 400 dólares. No me pidas que la tire yo porque ya me descalificaron. Me pusieron como campeón. Elizabeth, ¿de dónde tú la quieres tirar? Yo me voy a la segura. Con 100. Sí, bien, vámonos, Elizabeth. Viene, vámonos. Vámonos. No te apures, Elizabeth. Yo me tiro detrás, olvídate. Vente, Elizabeth, vámonos. Suelta a Elizabeth. Y... ¡Ay, no pudo ser! Gracias, Elizabeth. Crézame próximo, mi amigo. ¿Su nombre? Giovanni. Giovanni, ¿de dónde quiere tirar? De dos. De 200. Vámonos con Giovanni, 200. Tiro ganador, tiro ganador. ¡200! Vámonos, Giovanni. ¡No! Gracias, Giovanni. ¿Su nombre? Kimberly. Kimberly. ¿De dónde quiere tirar? De dos. De la 200. De 200. Vámonos con Kimberly. Kimberly, buena suerte. Vámonos. Y... ¡No! Último participante. ¿Su nombre? Cristian. Cristian, ¿de dónde? De 400. De 400 la quiere tirar. Vámonos con 400. Este es bravo. Este es bravo. Vámonos con mi amigo de 400. Buena suerte. Y... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no pudo ser! Dame la caja, que lo voy a tirar de 400. Vámonos. Señoras y señores. El MVP. De 400. Para que vean que no es chivo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿La hace o no la hace? ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos vemos! ¡Dinero!